Maseo de la India, un lugar tradicional donde muchos meslenses realizan actividades deportivas. Aquí hace su pretemporada el Club Nacional de Fútbol Melo. La cámara de Álvaro Rivero, Rafael de Sousa, para Segundo Noticias. Por suerte ya hace la segunda semana de la pretemporada, y de a poquito estamos trabajando en la parte física, y bueno, ir juntando el grupo para ver este año cómo nos armamos. Bueno, ¿dónde pasa la conformación del plantel para esta temporada? Hay muchos gurises de la tercera ahí. Sí, bueno, viste que creo que desde que yo inicié acá en Nacional se trataba de eso, de tratar de formar jugadores de la institución para llegar lo más rápido posible en primera. El año pasado, imaginate que subía siete, y de siete gurises de inferiores, cinco jugaron la final de Ciudad de Melo. Y más o menos este año viene de la misma forma, hay un lote de gurises. Y bueno, vamos a esperar que termine la tercera división para ver cuáles son los que subimos. ¿La idea pasa por eso? ¿Un poco de fusión para el plantel de primera? Sí, sí, sin duda. Mirá que tenemos un promedio de 25 años, sacamos la cuenta, un promedio de 25 años. Un cuadro joven y ya competitivo, que es la idea que buscamos. Y bueno, por suerte pienso que está dando su fruto. Ya desde el año pasado se ha trabajado un poco mejor en inferiores. Y este año la tercera también, se está trabajando casi a un nivel de primera. Entonces ya hay un lote de gurises también de tercera para subir este año. ¿Llegará más gente de esta que comenzó la pretemporada? No, no. Más o menos se mantiene la base de primera división del año pasado. Y bueno, se completará el plantel con los de tercera división que yo vaya a subir. El objetivo siempre el mismo, ¿no? Tratar de estar definiendo los torneos. Sí, sin duda. La aspiración es mía siempre, es tratar de pelear el título. Eso siempre, plantel sea cual sea de poca calidad, o mucha, no me interesa. A mí lo que yo quiero siempre es ganar. Entonces la idea es esa, cuando llegue el momento, tratar de pelear arriba lo mejor posible. Gracias.